Te van a decir, p*** a ti, no te vas a enfender. O sea, hasta la pregunta es necia, mija, no la mueles tampoco. Lupillo en una rueda de prensa se disculpó con Belinda debido a lo que habría comentado en un video. Y además de esto, nos sorprendió con una noticia. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Klaus Up. Recordemos que hace unas semanas, Lupillo se volvió a encontrar en un escándalo en compañía de la pareja actual de Belinda. Pues Noda le dijo algo y Lupillo no se quedó con esa y le respondió. Y lo que comentó, no les gustó a los fans de Belinda. Y me imagino que a la propia Belinda tampoco. Por eso en una rueda de prensa, Lupillo reconoció que debía pedirle disculpas a la Beli. Y la verdad, así como los hombres que somos, yo le pido una disculpa a Belinda. Y lo hizo frente a las cámaras. Comentó que después que vio el video, crea que sí pudo haber dicho otras palabras. Viendo el video después, a lo mejor sí pudo responder de otra manera. Lupillo dijo que en realidad lo que había comentado no iba dirigido para Belinda. No podemos olvidar que el que empezó a enfoder el asunto fue él. Porque fue Nodal quien comenzó todo esto, quien se refirió a él de mala manera. La ofensa dirigida directamente a él. Y por eso Lupillo hizo ese comentario, pero que nunca se imaginó que lo fueran a tomar a mal. Algo que nos dejó con la boca bien abierta, es que ya Lupillo se encuentra casado. Y esto de verdad que no me lo esperaba. Y como él dice, nadie se enteró. No es mi novia la muchacha, es mi esposa. Ya llevamos tiempo casados y ustedes ni cuenta se dieron. Para los que no saben, todo comenzó cuando Lupillo era grabado por su ahora esposa, quien a la vez le mostraba un video, donde Cristian Nodal comentaba algo sobre el tatuaje que se hizo Lupillo y donde le tapó la cara a Belinda. Y su reacción fue decir que este vato, refiriéndose a Cristian Nodal, y yo sabemos que yo comí primero de la mesa. Este comentario de verdad que no le agradó para nada a ninguno de los seguidores de Belinda. Y muchos expresaron su descontento. Lupillo expresó que lo ocurrido en el video no fue algo que quería decir desde antes o que habían planificado, sino que esta fue su reacción al momento y que no se imaginaban el escándalo que se iba a encontrar ahora, después de pronunciar esas palabras. Por eso aprovechó este momento para aclarar lo sucedido y dijo que su esposa lo quiso grabar fue para ver cómo Lupillo reaccionaba a este comentario que habían hecho de él. Y afirma que últimamente su esposa está haciendo este tipo de cosas donde lo graba, mientras le muestra algo para ver su reacción. En esa ocasión yo respondí de la manera más natural y como comenté, ahora Lupillo no tiene novia, pues ya está casado y vaya que esto es una gran sorpresa para todos, pues supo mantenerlo bien ocultadito. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal, déjanos tu comentario, activa la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido. Y síguenos en nuestra página de Facebook, gracias por acompañarme hasta el final del video. Esto fue Famous Clouds Up, nos vemos.